bienvenidos chicos al canal de tenor char en español para el día de hoy el vídeo es bastante fácil y sencillo te enseñaremos a cómo hacer una copia de seguridad de tus datos de whatsapp para que no pierdas tus informaciones así que comencemos con el vídeo bien chicos todos en nuestro dispositivo utilizamos la famosa aplicación de mensajería whatsapp ya sea whatsapp messenger o whatsapp business el día de hoy vamos a aprender a respaldar nuestros datos para no perderlo de ninguna manera todos sabemos que para hacer una copia de seguridad de whatsapp en un dispositivo android es algo bastante fácil y sencillo aquí te mostraremos una manera gratuita siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos para esto vas a ir a la aplicación móvil de whatsapp en tu dispositivo luego vas a ir a los tres puntitos y vas a ir a la sección de ajustes una vez estando aquí vamos a ir a la sección que dice chat luego vamos a deslizarnos hacia abajo hacia la parte que dice copia de seguridad acá en esta sección podemos elegir guardar en google drive y seleccionar con qué frecuencia queremos que se respalden nuestros datos por el momento yo lo tengo diariamente es decir todos los días se hace una copia de seguridad esta manera es bastante fácil y sencilla siempre y cuando contemos con un buen internet para poder respaldar también los vídeos aparte de eso también debemos de contar con suficiente espacio en la nube de google drive para que se puedan respaldar todos los datos y claramente para poder restaurar esta copia de seguridad en otro dispositivo lo primero que tenemos que hacer es sabernos la cuenta y la contraseña en la cual hicimos la copia de seguridad otro requisito es que el dispositivo al cual vamos a transferir la copia de seguridad debe ser un dispositivo android lo que significa que si no cumplimos con esos requisitos pues no vamos a poder hacer esta copia de seguridad ni tampoco vamos a poder restaurarla en otro dispositivo pero el día de hoy te vamos a mostrar un método bastante fácil para que pueda transferir esa copia de seguridad de whatsapp messenger o whatsapp business hacia otro dispositivo de sistema operativo totalmente diferente ya sea un dispositivo ios o un dispositivo android así que te enseño la siguiente manera bien chicos para el siguiente método vamos a necesitar la ayuda de nuestro ordenador porque vamos a descargar el software de icarphone transferencia de whatsapp de la página oficial de tenor chat yo le voy a dejar los links en la descripción de este vídeo para que ustedes simplemente con tan solo un clic puedan dirigirse hacia esta página una vez estando aquí vamos a descargar el software de icarphone transferencia de whatsapp que es el que nos va a permitir realizar una copia de seguridad y posteriormente restaurarla en cualquier dispositivo ya sea de un dispositivo android hacia otro dispositivo android de un dispositivo android hacia un dispositivo ios o en su defecto desde un dispositivo ios hacia un dispositivo android al entrar en la página de tenor chat específicamente la sección de icarphone transferencia de whatsapp vamos a encontrar una breve reseña de lo que puede hacer el software transferir fácilmente los chats de whatsapp de un android hacia un dispositivo ios también soporta la transferencia de whatsapp business directamente entre dispositivo android y dispositivo ios entre otras funciones una mención que es importante destacar es que el software está disponible tanto para windows como para aquellos dispositivos que utilizan sistema operativo mac en este caso estamos utilizando sistema operativo windows por lo que vamos a dar en el botón descargar gratis para que se nos descargue el archivo instalador una vez se haya descargado el instalador que como pudieron notar no ocupa mucho espacio vamos a proceder con la instalación del software en mi caso yo voy a arrastrar el archivo al escritorio y luego de esto hacemos doble clic encima del archivo y le damos los permisos de administrador marcamos la casilla de que estamos de acuerdo con los términos y la licencia y le damos en instalar esta instalación no tarda mucho ya que no ocupa mucho espacio así que esperemos listo una vez se haya instalado nuestro software pues nos va a dejar un icono así como este que tenemos por acá y también podemos iniciar de manera directa le damos en iniciar y como vemos se está iniciando el software de icard form transferencia de whatsapp listo ya estamos en la primera pantalla que nos ofrece el software vamos a ponerlo en pantalla completa para tener una mejor vista como pueden notar aquí tenemos las diferentes redes sociales que soporta esta aplicación y la cual le podemos hacer un respaldo para el vídeo del día de hoy empezaremos con whatsapp messenger luego de elegir la aplicación a la cual le vamos a hacer la copia de seguridad en este caso whatsapp messenger vamos a notar que tenemos otra pantalla donde contamos también con tres opciones en el menú izquierdo la primera es transferencia de manera directa que es en la pantalla donde nos encontramos luego estamos en copia de seguridad y por último tenemos ver y restaurar para la demostración de este vídeo utilizaremos la segunda opción que es copia de seguridad aquí para poder hacer esta copia de seguridad del dispositivo solamente tenemos que seguir estos pasos lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo a través del cable usb ya sea un dispositivo android o un dispositivo ios el día de hoy conectaremos un dispositivo android una vez conectemos el dispositivo el software de icard form lo va a reconocer como pueden notar aquí tenemos un samsung galaxy a 20 conectado el paso siguiente sería presionar el botón realizar copia ahora nos mandará directamente a realizar una copia de seguridad local en el dispositivo y esa sería la copia de seguridad que estaríamos pasando a nuestra pc durante todo el proceso el software de icard form les ofrece una guía bastante detallada para que puedan seguir estos pasos y así no tener ninguna complicación en realizar esta copia de seguridad bien para realizar esta copia de seguridad local tal cual y como nos presenta el software aquí lo que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de whatsapp luego de esto vamos a ir a los tres puntitos vamos a ir a la parte de ajuste luego vamos a presionar la parte que dice chat deslizamos hacia abajo y vamos a encontrar la parte que dice copia de seguridad en google drive vamos a elegir de que nunca se haga una copia en google drive y luego vamos a elegir la opción guardar automáticamente vamos a ver que se hará una copia de seguridad y aquí nos aparecerá la fecha que sería la fecha reciente en la cual se hizo la copia de seguridad luego de que hagamos este paso lo único que tenemos que hacer es darle por acá donde dice continuar y el software automáticamente empezaría a obtener los datos de whatsapp para posteriormente guardarla y así poder restaurarla en cualquier dispositivo como pueden notar por acá tenemos un contador de los datos que está obteniendo claramente esto va a depender de qué tan grande sea su copia de seguridad así que yo voy a pausar el vídeo y regresamos cuando ya estamos en el siguiente paso que sería verificar el respaldo de la cuenta de whatsapp bien chicos aquí ya estamos a punto de finalizar con esta copia de seguridad para luego seguir al paso siguiente que es verificar la cuenta de respaldo listo una vez hayamos llegado ya al siguiente paso que es verificar la cuenta aquí vamos a colocar nuestro número telefónico que es el que tenemos en el dispositivo al cual estamos haciendo la copia de seguridad vamos a elegir el país y luego vamos a colocar nuestro número de teléfono al hacer esto nos va a llegar un código de verificación como si estuviéramos instalando whatsapp para poder verificar de que realmente esta copia de seguridad nos pertenece así que buscamos el país y luego introducimos nuestro número telefónico listo aquí ya hemos colocado nuestro número telefónico y si se fijan también nos ha llegado el código ahora le damos en verificar y de manera directa se empezaría a verificar nuestra cuenta y listo chicos una vez se haya verificado pues nos dará este mensaje que nos dice que la copia ya ha sido exitosa bien una vez ya tengamos la copia de seguridad realizada vamos a ir a la parte de atrás y luego vamos a ir a la opción que dice ver y restaurar aquí vamos a poder encontrar las copias de seguridad de whatsapp que hemos hecho recientemente en esta computadora si se fijan aquí tenemos dos copias de seguridad de un dispositivo samsung y tenemos una copia de seguridad de un iphone por supuesto la copia de seguridad que acabamos de hacer sería esta que fue realizada a las 9 33 pm y también tenemos acá la fecha de hoy 29 de septiembre por este lado podemos encontrar cuál es el peso que ocupa esta copia de seguridad y acá debajo tenemos los botones mágicos o los botones más importantes de esta copia de seguridad tenemos el primero que es restaurar a un dispositivo ios restaurar a un dispositivo android ver lo que contiene esta copia de seguridad y por último eliminar al encontrarnos con estas dos opciones podemos ver que las copias de seguridad la podemos restaurar en cualquier dispositivo aunque no sean directamente compatibles por ejemplo esta copia de seguridad que acabamos de hacer se la hicimos a un dispositivo samsung un dispositivo android y también podemos restaurarla en un dispositivo ios así que por supuesto también podemos restaurarla en un dispositivo android para restaurar esta copia de seguridad lo único que tenemos que hacer es elegir la copia que queremos restaurar en este caso elegiríamos la copia que acabamos de hacer luego de esto vamos a elegir en qué dispositivo en este caso sería un dispositivo android le damos en restaurar a android y aquí nos dará la información del peso que ocupa la copia de seguridad que tenemos seleccionada y nos está pidiendo que conectemos un dispositivo luego de conectarlo nuevamente nuestra pc lo va a reconocer y lo que tenemos que hacer es darle por acá donde dice restaurar ahora lastimosamente se ha acabado el tiempo para este vídeo pero te invitamos a ver nuestro repertorio en este canal que ahí podrás encontrar vídeo que pueden ser de mucha ayuda y también podrás encontrar la parte siguiente de cómo restaurar esta copia de seguridad paso a paso en un dispositivo android o en un dispositivo ios por el momento te invitamos a que te suscribas al canal activen la campanita de notificaciones y que le dejes un vistazo a nuestro software te prometemos que no te vas a arrepentir recuerda compartir esta información con tus amigos y visitar nuestra página oficial que estará en la descripción de este vídeo hasta una próxima entrega